La playa Wow, la playa Hoy es la primera vez en mi vida que vengo a la playa Vi, mi amiga A la vente Yo voy, espérame Oh, no, 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 no I will always love you ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Amidia! ¡Amidia! ¡Ayuda, Amidia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No me preocupes, campeón! Recuerda que viene la... ¡Amidia! Si estuvo rica, pero me picó un cangrejo ¿Qué? Un cangrejo Pero si hice cangrejo, no cangrejo No sabes que si te estás mudo y me vienes a andar desgrabando Ay, ya No sabía No sabía, con esos paros, hacerte la pista No, meto de nuevo, ¿qué dices? No, 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 mi brother, yo me largo de aquí ¿Qué?